Y las autoridades capturaron al presunto responsable del asesinato de Derli Juliana Soto Aristizábal de 31 años en la zona céntrica del municipio de Río Negro. Estuvo en un establecimiento nocturno el sábado donde luego de una discusión entre la víctima y el agresor, la mujer habría sido trasladada a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. El sospechoso de este crimen es un hombre de 37 años. La Policía Nacional captura un presunto feminicida que le causó la muerte a su pareja sentimental. La Administración Municipal rechaza estos actos de violencia contra la mujer. Este hecho tiene que ser un hecho repudiado por toda nuestra sociedad y las autoridades, nuestros jueces tendrán que... Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp y envía tus reportes y denuncias para que juntos ayudemos a construir la agenda informativa de Hora 13 Noticias. Gracias por ver el video.